Hey, bienvenidos al episodio 85 de SaaS Product Chat. En el día de hoy queremos traer al show el tema de Growth Marketing para SaaS. Lo más importante en temas de Growth y Marketing es usar data, marketing basado en datos y diferentes patrones de nuestros usuarios. Y en base a eso, en base también a lo que interpretamos, es lo que hace que tomemos acciones. Pero Growth también es usar features de nuestro producto para crecer el producto. Siempre que ese producto sea interesante y funcione. Tenemos que crear algo que la gente quiera. Creo que van a salir cosas interesantes porque vamos a hablar de temas relacionados con hacer marketing que llevan a este crecimiento constante. Voy a saludar, como siempre, al buen Clau para que me acompañe. ¿Cómo estás, tío? Bien, bien, bien. Aquí andamos. Ciudad de México ya es séptima semana ya de confinamiento. Entonces, pues bueno, ahí vamos echándole ganas. Y bueno, ahí viendo un poquito la luz al final del túnel. Pero todo bien, aquí andamos. Y creo que esta temática es muy importante ahorita porque hay patrones ahorita de comportamiento por parte de los usuarios que van a hacer reflexionar a cualquier startup SaaS en este momento. Habrá algunos claramente Zoom, Microsoft Teams, Slack, Skype. Todos estos que están teniendo un crecimiento exponencial dado las circunstancias ahorita de la colaboración de manera remota. Pero también herramientas como Trello, Jira, Asana y un montón más de colaboración, ¿no? Monday.com y otras de estas, ¿no? Que están ahorita teniendo como un auge. Pero va a haber otras que son como de directo a consumidor. Bueno, hay unas muy buenas, ¿no? Las de meditación están tirando para arriba. Las de ejercicio en casa, ¿no? También están tirando para arriba. Gaming está tirando para arriba. Inclusive LinkedIn, o sea... Hay como una oportunidad de crecimiento muy importante, ¿no? Entonces, para cualquier empresa SaaS es importante identificar bien estos canales para poder proponer campañas que te permitan tener ese... Te subas a esta ola de crecimiento exponencial de las diferentes plataformas, ¿no? Sí. Las empresas SaaS, por lo general, tienen un enfoque muy conducido por datos y a medida que van creciendo siempre necesitan algo más sólido en marketing y growth, ¿no? Y además son empresas que dan la oportunidad a aplicar este enfoque de growth marketing o product marketing conducido también por el approach ingenieril, ¿no? Y es interesante porque growth marketing es para mí la principal forma de hacer crecer un producto, de traer gente que use nuestro producto, preguntar a usuarios, ver lo que hacen dentro de nuestra plataforma ayuda mucho, pero esto se consigue una vez tengas generada la atracción primero, ¿no? Y algo importante para el verdadero crecimiento y verdadero growth marketing es saber que lleva tiempo y es necesario durante todo el ciclo de vida de cualquier producto, ¿no? Este área no se basa en técnicas o hacks concretos, sino que es bueno tener un equipo dedicado que implemente estrategias a largo plazo. Por ejemplo, se me ocurre el equipo de contenido de inbound, outbound, ahora vamos a entrar en estos conceptos, lo que hace Intercom, por ejemplo, Clau, que lo hacen muy bien, ¿no? Es un caso de éxito para mí porque Death Trainer y Eogan, dos de sus fundadores, entendieron muy bien desde el principio que estas estrategias de growth llevaban a tiempo, pero una vez las tenías desarrolladas, funcionaban y podían escalar. Y solo hay que fijarse hoy en su blog. Seguramente, Clau, has escuchado Inside Intercom, ¿no? El podcast. Pero muchísimas entrevistas, muchísimos tutoriales, desarrollan siempre pensando en el usuario y a mí esto me parece muy importante para Growth. Sí, a ver, el tema de inbound marketing, creo que esto, los pioneros fueron HubSpot, ¿no? Hace ya, oye, llevamos para 10 años, o sea, ya. Hace poco más de 10 años, 11 años, 12 años que empezaron con esto, ¿no? Entonces, obviamente, las nuevas generaciones, ¿no? Pendo.io es uno de ellos, Optimizely también lo hace muy bien, obviamente Intercom, Sendesk lo ha hecho también muy bien, Soho también, y obviamente Salesforce, ¿no? Salesforce también, o sea, se subieron muy, y cada quien ha tenido sus diferentes ángulos, ¿no? Pero siguiendo la temática de Growth, ¿no? Sí es importante que tienes que, no puede ser algo, no puede ser una campaña. Growth no puede ser nada más una campaña. O sea, sí necesitas destinarle tiempo y recursos, recursos siendo personas, obviamente, o budget también, a realizar estas actividades de Growth, que también tienen que ser experimentos, ¿no? O sea, van a empezar como experimentos, y lo que yo le digo mucho a los equipos en los que he trabajado, ¿no? Nueve de diez van a fallar. Pero uno, en uno va a ser más, nos va a dar como esa visibilidad hacia donde son esos puntos, esos touch points, para poder tener ese crecimiento exponencial que estás buscando. Muy importante. Y esto justo lo acabo de leer apenas ayer de esta persona que se llama Andy Jones, es iBringTraffic, arroba iBringTraffic, él fue... Initial Ventures. Ajá, Unusual Ventures. Él fue vice... Bueno, él trabajó en los equipos de producto, de Facebook, de Twitter y de Quora. O sea, entonces él sabe el tema de outbound, sabe el tema de inbound, pero algo muy importante que él menciona es, y eso es algo que como founder o como miembro de un equipo en a startup de SaaS, es entender, ¿mi producto tiene efecto de red o no? ¿No? O sea, tienes que saber diferenciar eso porque si sí lo tiene, entonces tú puedes hacer experimentos con una cadencia más rápida porque te permite poder tener el crecimiento exponencial en base de experimentos, ¿vale? De lo contrario, si tu producto no tiene efectos de red, tú tienes que hacer experimentos basados en features dentro del producto o innovaciones dentro del producto para empezar a tener esos crecimientos, ¿no? obviamente van de la pata de hacer este todo tu inbound, hacer tu outbound, ¿no? Tus iniciativas de customer success y todo esto, ¿no? Pero eso creo que es un punto súper importante que muchas veces la mayoría de los founders lo perdemos y yo me considero uno de esos que han cometido esos errores, ¿no? donde no tienes un efecto de red y tú conseguiste, el equipo propone experimentos con ese factor, o sea, considerando que eso es algo innato dentro del producto, ¿no? Y aquí es donde tienes que ser muy realista, ¿no? Como founder y como miembro de un equipo de growth de SaaS, de un producto SaaS. Es un muy buen punto. Para muchas startups con Product Market Fit, el gran reto para mí que tienen es cómo mantienen ese crecimiento constante, ¿no? Esa escalabilidad que han ganado, ese explosivo, ese crecimiento explosivo, cómo lo mantienen y qué canales harán que lo mantengan y que escalen, ¿no? Estoy de acuerdo que tenemos que correr experimentos, pero también tengo que decir que esto no hay que entenderlo mal, ¿no? Correr experimentos no quiere decir no tener un sistema consistente y un roadmap claro de growth. Porque correr experimentos dentro de un canal te puede hacer optimizar dentro de ese canal pues si tenemos si esta landing, esta página de aterrizaje convierte mejor o si este conjunto de anuncios funciona mejor en tal plataforma. Pero tenemos que tener claro que uno de los objetivos de Growth Marketing es que el equipo de venta sea exitoso. Es importante que estén sincronizados estos dos equipos para poder entender cómo hablan con esos prospectos a partir de las campañas de Outbound Marketing sobre todo que el equipo de Growth Marketing genera. Y esto lo he visto mucho en B2B SaaS, ¿no? He tenido la suerte de pasar por dos empresas B2B SaaS y hay mucho foco en generación de la demanda midiendo principalmente tres cosas, ¿no? La reducción del costo por lead mide mucho también el compensar el gasto, o sea, ¿cómo hago yo para tener un mejor retorno? Y luego todo lo que tiene que ver con coste por click, ¿no? Y un ejemplo práctico aquí es define y mide el performance que tienen tus campañas de Google Ads, de Facebook Ads, desde dos enfoques. Por un lado el canal de captación y por otro lado el funnel de conversión, ¿no? También tienes que hacer un análisis CAC, un análisis que tiene que ver con el coste de adquisición del cliente desde cada canal en el que inviertas, ¿no? Y es interesante también que definas un poco la prioridad dentro de tus canales. Es decir, marca del 1 al 5, por ejemplo, o si usas más, del 1 al 10, por ejemplo, ¿qué canales de captación tienes? Pagos y orgánicos y ¿cuáles son más importantes para tu negocio y por qué, ¿no? Yo los documentaría, definiría también indicadores claves por cada canal y a partir de ahí empezaría a descartar, optimizar, balancear el gasto, etcétera. Sí, o sea, sí, y ha tocado un punto importante, ¿no? Y creo que muchas veces es el que sea un experimento no quiere decir que lo vas a dejar a quien, el que sea un experimento significa dos cosas. Uno, que lo vas a documentar porque quieres saber cuando, cuál es tu teoría o tu hipótesis de éxito, ¿no? O sea, tienes que plasmarlo. Busco este impacto. Ojo, cuando estás haciendo growth, si tienes el efecto de red, sí puedes hacer esos pequeños experimentos que te van a dar tus 3x, tus 4x. Cuando no tienes eso, tienes que hacer features con esa mentalidad, ¿no? Voy a hacer este feature y me va a dar 10x de crecimiento, 3x de crecimiento, 4x de crecimiento, ¿no? Para de esta manera tú también justificar bien ante dirección o ante tus socios el resultado esperado de esa inversión, ¿no? Y como dices, ¿no? ¿Cuál es my cost of acquisition, ¿no? Si es una campaña en medios, pues cuánto es el CPA o CPC, CPM, lo que tú quieras medir, ¿no? Pero lo más importante es y esto es, ojo, es qué narrativa estás utilizando en todos estos experimentos y qué tipo de audiencia viene hacia ti, ¿sí? Hay algo muy importante aquí que he estado leyendo últimamente que es temas de posicionamiento, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama Obviously Awesome de April Lundford, ¿verdad? Ahí lo ponemos en los... Está buenísimo ese libro, se lee bastante rápido, yo lo leo un poquito así como a poquito a poco porque me gusta más interiorizar qué es lo que estoy diciendo, pero ella tiene algo muy importante, ella dice, April, lo más importante no es que tanta gente vayas a llegar, sino que llegues a aquellas personas que they just get it, o sea, que entienden tu producto, o sea, lo ven y lo entienden, ¿no? Entonces, cuando haces temas de growth, tienes que tener esto en consideración, o sea, no nada más, uy, es spray and pray y a ver qué es lo que te llega, no, 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 o sea, tienes que estar muy consciente hacia quién es tu user persona para atraer ese tipo de usuario potencial para ver si después convierte, para ver si después hace el call to action, ¿no? Entonces, es muy importante mantener eso, las métricas son importantes, pero sí la narrativa y el posicionamiento de tu producto en base a las expectativas sin necesidades de la audiencia a la cual quieres llegar, ¿no? Muy bueno. Yo creo que como CMO, como Chief Marketing Officer o Director de Marketing, tienes también que medir muy bien la línea de separación entre PR y Marketing y Growth Marketing, ¿no? Es que aquí varía mucho entre compañía y compañía, Pero deben estar claramente diferenciadas estas dos áreas, ¿no? Porque es muy versátil al final este mundo y creo que como CMO te corresponde la responsabilidad de la narrativa, como decías, de cómo contar la historia de mi compañía, de mi producto, cómo enamorar con la narrativa a mis potenciales clientes y luego también dependerá mucho de dónde trabajes. Antes comentábamos el tema de Salesforce, que en Salesforce básicamente es muy importante saber de demand generation, ¿no? De toda la generación de leads, pero por otro lado en DoorDash, que es una empresa como Uber o Globo o Deliveroo, pues ellos igual tienen el foco de marketing más en product marketing, ¿no? Depende mucho de la compañía en la que trabajes. Y una lección que me dejó un libro que se llama High Growth Handbook de Elad Hill, que lo dejo en la descripción porque escribí unas notas, unos apuntes cuando lo leía y es muy valioso, lo recomiendo, es que el problema que yo veo en algunas SaaS con las que me he encontrado es que supuestamente tienen product market fit, pero a veces veo que se trata de early adopters, de adoptadores tempranos que aman el producto, pero al final son una parte muy pequeña de ese pastel, ¿no? Digamos que suele ocurrir mucho con fundadores técnicos, ¿no? Que tienen uno, dos, tres fundadores que al final creen que el resto del mercado se comporta como esos early adopters, que es como decir que los usuarios vendrán a ti, ¿no? Y esto puede pasar, puede llegar a pasar que tengas unas buenas estrategias de inbound, que es cuando esas personas tienen una necesidad puntual y están interesadas en nuestro producto, por tanto nos buscan en buscadores y entran directamente en las landings como le pasa a Zapier cuando buscas conectores con tu producto. Entonces, para mí esto a veces no va a pasar, por tanto, en un mundo donde se puede elegir cualquier producto de consumo y cualquier herramienta, por ejemplo, de email marketing, alguien tiene que estar convencido en usarte, por tanto, aquí es donde la parte de growth marketing, adquisición de usuarios y cómo quieres llegar a esos usuarios importa, ¿no? Y para mí es crítica la distribución porque por definición alguien más competirá contigo y tienes ese 5%, pero aún te queda el 95%, ¿no? Sí, no, y siempre tienes que entender que siempre va a haber una alternativa a utilizar tu producto que es la desidia, ¿no? O sea, no usar ninguno. Entonces, no solamente tienes que convencerlos de que tienen un problema que vale la pena solucionar con tu producto y competir con, obviamente, con otras alternativas a nivel de producto y después con la alternativa más fuerte que es la desidia, ¿no? No hacer nada o los exceles o poner a un becario o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, has tocado varios temas importantes, ¿no? Y es importante poderlos ir hilando, ¿no? La diferencia, o sea, growth, ¿dónde queda? ¿no? O sea, sí es parte del área de marketing, pero también es parte del área de producto, ¿no? Sí es un área que cada vez está teniendo su propia área, ¿no? Porque tiene gente de desarrollo, tiene gente de diseño, tiene gente de marketing, tiene gente de ventas, tiene gente de customer support o customer success, porque es el área donde vas a hacer esas grandes apuestas. O sea, eso es lo que quiere, eso es lo que el CEO debe esperar del área de growth. No debe esperar la campaña de marketing perfecta. Simple y sencillamente es, oye, mira, encontramos esta narrativa que está alineada a nuestra visión y hemos encontrado a estos tipos de usuarios. Ah, vale. Tomas toda esa información que obviamente tiene que estar documentada y eso se lo pasas a marketing, ¿no? Al área de marketing. Marketing por sí, va ellos a decidir si de ahí hacen campañas en redes sociales, si hacen campañas en search, en buscadores, si hacen x, y z, email marketing, lo que sea, ¿no? Entonces, ellos tendrán después que decidir eso formalizarlo y hacen campañas de inbound y outbound, ¿no? Entonces, es importante que tocases ese tema. También, algo así como bien accionable para el tema de growth y es una pregunta que se lo harán equipos pequeños. Ok, somos cinco personas, ¿cómo hacemos growth? Pues bueno, realmente no haces growth, no deberías hacer growth. O sea, lo que tú tienes que hacer con si eres, si apenas es el founding team, es encontrar product market fit, tú estás haciendo experimentos que sí incluyen algo de growth, pero realmente estás definiendo tu producto, ¿no? Entonces, el área de growth es cuando sí, ya tu producto ya tiene product market fit. O sea, ya te consumiste todos los mercados que el equipo fundador al cual pudo llegar y buscas expander tu cuota de mercado hacia nuevos mercados o dentro del mercado objetivo que estás, ¿no? Entonces, ahí es donde necesitas un equipo de growth, ¿sí? No deberían hacerlo los founders. Los founders no deberían estar en este tema de growth. O sea, el founder debe estar hablando todos los días con clientes, ¿sí? Y definiendo la visión del producto en base a qué? A la información que recibe del equipo de marketing, del equipo de growth, del equipo de customer support, del equipo de producto también, ¿no? Y empezar a moverse hacia adelante, ¿no? Es ahí donde viene esta nueva tendencia que hay ahorita que es lo de product-led growth, ¿no? Que es el equipo de producto dictamina el crecimiento, ¿no? Entonces, el equipo de growth viene a formar parte no del equipo de marketing, sino del equipo de producto, ¿no? Ya hablaremos un poco más acerca de esas tendencias. Si quieren investigar más sobre eso, el fondo de inversión de OpenView Ventures tiene toda una temática alrededor de lo que ellos le llaman PLG, ¿no? Product-led growth. Entonces, ahí se lo recomiendo que le echen un vistazo, ¿no? Sí, y ya, Clau, para ir cerrando, creo que nos movemos en 2020 en un mundo bastante complejo, pero la gente que sabe de digital entiende mejor esto y cobra mejor también, ¿no? Porque si combinas estos conocimientos cubres bastantes gaps en bastantes startups y empresas de producto. ¿Y dónde nos movemos en 2020, ¿no? Porque al final hay muchos canales, hay muchas estrategias, etcétera, Pero yo creo que mucho del growth marketing tiene que ver también con datos, con manejar Excel bien, SQL, tener... Al final tienes muchas bases de datos o tienes bases de datos departamentales o tienes, no sé, un data warehouse y que alimenta, ¿no? Tu... una base de datos más de... no tanto de departamentos sino, bueno, pues otro tipo de bases de datos. Entonces, ¿cómo te enfrentas a ellas? Es importante que lo pienses y poner encima de la mesa las herramientas de visualización correctas. Necesitas entender también de compilación de datos e incluso de algunos conceptos de estadística, ¿verdad? De visualización. Es muy interesante también la parte de HTML y CSS para emailing en growth porque hay departamentos que invierten mucho en journeys, en automation y es interesante también controlar por ese lado. Lo que has comentado de CEO, posicionamiento de buscadores que necesitaríamos varios episodios para cobrirlo completo, pero, bueno, investiga y encontrarás, por ejemplo, uno que me gusta mucho a mí es Alejandro González que fue un ex miembro del Team Platzi y tiene un canal ahí, una web que se llama SEO en días, muy interesante. Y, bueno, luego también temas de copy. Es importante escribir, resumir, hacer buen copy para marketing es muy importante y la parte de, bueno, de social media, de fundamentos de diseño también, por si te toca y, cómo no, conversion rate optimization y toda la parte también de outbound e inbound. Sí, creo que aquí lo importante siempre es, sí, el Excel es el que nunca se raja o los spreadsheets, ¿no? Pero sí, si vas a formalizar al equipo de growth, tiene que tener acceso al CRM, ¿no? O sea, sí necesitas ir viendo con quién estás hablando, empezar a calificarlos también, ¿no? No solamente para el tema de venta, sino para el tema también de growth, ¿no? Oye, este sí nos, este es un tipo de audiencia que sí nos está gustando, donde estamos experimentando, ¿no? Los cohort análisis es súper importante, ¿no? Es muy sencillo y creo que no se hace con la frecuencia que se debería hacer, ¿no? Es, agarras todo tu pool de clientes y los divides, ¿no? Por como tú quieras, o sea, como tú visualizas y lo tienes que ver eso como un experimento también, ¿no? Ok, voy a dividir todos mis clientes en qué tipo de industrias, si son este Fortune 500, Fortune 5000, Fortune whatever, ¿no? Tienes de pricing también, por ejemplo. Exacto, entonces, ¿por qué? Porque growth implica más que solamente producto, o sea, está el tema de pricing strategies también, que ya lo hemos platicado también el tema de los precios, ¿no? Que hablaremos también más a fondo, Que creo que esta crisis lo que ha traído es que ha permitido a la mayoría de nosotros poder dar dos pasos atrás para poder hacer, para poder plantear mejor las estrategias y la planificación de este nuevo normal, ¿no? Este que tanto está ahorita de moda, ¿no? Y bueno, creo que growth seguirá siendo, o sea, creo que growth ya ha dejado de ser un buzzword, lo que sí ya dejó de ser el buzzword es growth hacking, ¿no? Yo creo que ya pasó de moda, ya todo el mundo sabe que no tiene nada, o sea, tuvo su momento, más ya no tiene nada nuevo que agregar. de hecho, Sian Ellis y Morgan Brown escribieron un libro cambiándole el orden a las palabras, ¿no? Pusieron hacking growth porque realmente ellos también entienden que growth hacking se les fue un poco de las manos, empezaron la gente a, bueno, a entender que era marketing sin bullshit, entonces empezaba a sonar bien, pero se dieron cuenta de que growth hacking se volvió el bullshit, ¿no? Entonces, entiendo ahora que growth marketing es, bueno, es más huir de esta terminología y es más entender la trascendencia que tiene para la empresa, que es muy interesante. No, y su libro es buenísimo, ¿no? Sí. O sea, yo la verdad todavía no lo termino, pero sí de ahí estoy pellizcando ciertas cositas muy interesantes, ¿no? Entonces, pero sí, Dani, pues bueno, otro episodio más, muchas gracias ahí a todos por estarnos escuchando, gracias ahí a Pedro de Software Guru que pues ya vamos para ya un poquito más de un año, ¿no? Ahí en el canal, este, también ya tenemos nuestra página en Facebook, es SaaS Product Chat, lo pueden buscar, este, ahí estaremos posteando también contenidos y todo lo que pongamos nosotros en pie de página, bueno, ahí en las notas del canal de YouTube, vamos a empezar a postear esos links también ahí en Facebook, entonces ahí nos pueden seguir y pues también en arroba chatsas en Twitter. Terminal Clau, que tengas una feliz semana. Igualmente, abrazo muy fuerte. Abrazo. Feliz día del trabajo, sobre todo. Feliz día del trabajo. Hasta luego.